Ese día no solo voté por primera vez, sino que lo viví como periodista del diario Fortín Mapocho. Un momento muy especial que recuerdo fue cuando al anochecer en el comando del NO se dio a conocer el resultado sobre el primer millón de votos escrutados. Iba ganando el NO. El grito de alegría de los periodistas, incluyendo los corresponsales extranjeros que cubrían el plebiscito, fue ensordecedor. Nunca lo olvidaré.